Orinca Aún está en mi memoria, isla hermosa, bendita de Dios. Orgullosa te llaman tus hijos, que guardan prolijos tu nombre y tu amor. Y aunque el mundo se oponga a tu gloria, orgullosa estarás de tu honor. Orgullosa de tus verdes praderas, y tus rubias palmeras, que circundan tu mar. Orgullosa de tu cielo de entraje, que matiza el paisaje, de un azul tropical. Orgullosa de tu luna de plata, que en tus mares raras, su divino esplendor. Orgullosa de tus hijos ausentes, que te guardan fervientes dentro del corazón. Orgullosa de tu madre, Orgullosa de tu luna en la plata Que en tus pares se tratará Su divino esplendor Orgullosa de tus hijos ausentes Que te guardan fervientes Dentro del corazón En el silencio de una noche Noche llena de ansiedad Palpitaron nuestras almas En secreta intimidad Fue una noche de ilusiones Una noche de placer Encendió dos corazones Por el fuego del querer Di que hiciste tú de aquel amor Que hiciste tú de esa ilusión Que olió tu ser al mío Hoy como un espectro del dolor Enferno está mi corazón De soledad y hastío Di que solo fue un momento De incomprensión Y que volverás un día Y yo te esperaré Y apasionado y sin rencor Entre tus brazos otra vez Te contaré Te contaré mi amor Hoy como un espectro del dolor Enferno está mi corazón Enferno está mi corazón De soledad y hastío De soledad y hastío Y que solo fue un momento Y que solo fue un momento De incomprensión Y que volverás un día Y yo te esperaré Y yo te esperaré Y apasionado y sin rencor Entre tus brazos otra vez Te contaré mi amor Dormida en la noche tranquila Que arrullan los mares Envuelta en un manto de rosas Debajo del palma De ahora que el viento Y las aves La luna te quiere cantar Y tus sueños Origen preciosa Reina del mar Mi reina del mar Estrella solitaria Lucierna agarrante En la noche de la eternidad Mi reina del mar Es mi única plegaria Que Dios te proteja En las horas De tu adversidad Mi reina del mar Rincón de mis aneros Mostrado ferviente Ante el cielo Quiero suplicar Que en mi hora gris Sea mi última por suelo Moriré en tus rayas tranquilas Reina del mar Mi reina del mar Mi reina del mar Es mi única plegaria Que Dios te proteja Que Dios te proteja En las horas De tu adversidad Mi reina del mar Mi reina del mar Mi reina del mar Rincón de mis aneros Postrado ferviente Nunca, nunca más Nunca, nunca más Nunca, nunca, nunca más Yo te quiero ver Mira, no vuelvas a mí Déjame vivir en paz Si te alejaste de mí Ya no quiero verte más Es lo mejor para ti Es lo mejor para mí Que tú no vuelvas jamás Para así vivir feliz Lo que pasó entre los dos Fue ilusión Nada más No hubo nada de amor Esa fue la verdad Ahora tú quieres volver Para fingirme un amor Pero ya nunca podrás Engañar mi corazón Nunca, nunca, nunca más Yo te quiero ver Nunca, nunca, nunca más Yo te quiero ver Mira, no vuelvas a mí Nunca, 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 nunca más Déjame vivir en paz Nunca, nunca más Yo te quiero ver La aurora de blanco vestida Se embriaga en perfume de sol Cierra los ojos No, nunca, nunca, nunca más Mis brazos te esperan abierto Mi oído reclamas Mi oído reclaman tu voz No, nunca, nunca, nunca más En nuestra aurora Reláce el sol Nada espero No, nunca, nunca, nunca más Yo sé que es imposible Yo sé que es imposible Que un cariño Existe entre tú y yo Lo esperaba Lo esperaba Tu amor incomprensible Oído un beso Y mañana un adiós Nada espero No entulces tu mirada Ni te afligas Si enamorado estoy Nada espero Porque no valgo nada Nada tengo Nada fresco Nada soy Tu delirio De amar Es insaciable Siempre en busca De una nueva ilusión Nada espero Yo sufriré con calma De tranquila No hay nada No hay nada Entre las dos Y te juro Que aunque me parte el alma Nada espero Nada temas Ve con Dios Nada Nada espero Yo sufriré con calma De tranquila De tranquila No hay nada Entre las dos Y te juro Que aunque me parte el alma Nada espero Nada temas Ve con Dios No hay nada No hay nada Sola, no he de seguir contigo y no es que no te quiera, pero es que ya es horrible vivir de esta manera por algo imposible. Ay, pero es que pensándolo bien, me voy de tu camino, te voy a dejar sola, no he de seguir contigo y cuando llegue el día, tan solo yo te pido, ay, que me digas hasta luego y que sigamos amigo. Pensándolo bien, me voy de tu camino, te voy a dejar sola, no he de seguir contigo, y no es que no te quiera, pero es que ya es horrible vivir de esta manera por algo imposible. Ay, pero es que pensándolo bien, me voy de tu camino, te voy a dejar sola, no he de seguir contigo y cuando llegue el día, tan solo yo te pido, ay, que me digas hasta luego y que sigamos amigo. Envidio aquel ángel que escucha en el cielo, la dulce plegaria que elevas a Dios, y envidio la brisa que besa tu pelo, la fresca mañana que escucha. Oh, déjame, solo un minuto, déjame, gozar de aquel instante que espero en adelante con toda mi alma. Háblame, sólo un minuto, háblame Para que en un momento tu cálido aliento me impregne de ti Déjame, sólo un minuto, déjame Besar tus lindos ojos, saciar los antojos de mi fredesí Bésame, sólo un minuto, bésame Aunque después Dios quiera que el loco me muera besándote así Háblame, sólo un minuto, háblame Para que en un momento tu cálido aliento me impregne de ti Déjame, sólo un minuto, déjame Besar tus lindos ojos, saciar los antojos de mi fredesí Bésame, sólo un minuto, bésame Aunque después Dios quiera que el loco me muera Besándote así Así Besar tus lindos ojos, saciar los antojos de mi fredesí ¡Gracias! ¡Gracias!